ORT informa El gobernador Américo Villarreal Anaya descartó por el momento cambios en el gabinete estatal, pero hizo un llamado a los tamaulipecos a permanecer atentos para desterrar la corrupción y señalar al mal funcionario que la practique. Esto por considerar que un individuo así no puede permanecer en la administración estatal. Advirtió que dándose cuenta de que no cumplen con el compromiso fundamental de esta administración, serán removidos y apartados de esa responsabilidad, al exponer que cada servidor público representa con su conducta y calidad de trabajo el gobierno de Tamaulipas. El secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que en Matamoros ya suman seis los casos confirmados de meningitis, de los cuales uno de ellos es reportado en estado de salud delicado. Ante lo grave que puede resultar la meningitis, el secretario de Salud indicó que se sigue trabajando en la búsqueda de las personas que se realizaron procedimientos quirúrgicos en las dos clínicas donde se originó este brote, puntualizando que de las más de 400 que se atendieron entre el 1 de enero al 13 de mayo, solamente se tienen monitoreadas a 150. Además de las redes sociales, los juegos en línea se han convertido en mecanismos para atraer a jovencitas bajo un anonimato, o bien la creación de un perfil falso que utilizan para, entre otras cosas, invitarlas a ciertos sitios o casas en lo particular. En lo que va del año, el Instituto de la Mujer en Tamaulipas ha tenido conocimiento de por lo menos 25 casos de este tipo que han sido transferidos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Así lo reveló Diana Luz Gutiérrez González, titular de este organismo.